Con la finalidad de dar a conocer las actividades que se llevan a cabo en el municipio de Atlixco, como es la Feria del Mezcal y el Pulque, que se va a realizar los días 17, 18 y 19 de junio, se llevó a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, en donde dieron a conocer los detalles de esta feria. Yo quiero comentar un poquito antes que haga su intervención. De acuerdo a las indicaciones y a la necesidad del tema del Mezcal, la Secretaría de Turismo nos está buscando a la tarea de hacer las rutas del Mezcal. Ya tenemos varias y varias soluciones de San Francisco, precisamente, y nuestro compromiso es precisamente crear producto turístico, la ruta como tal, y capacitar precisamente a los productores para que atiendan bien al turismo y se convierta en una central económica para esa zona. Entonces, hay un compromiso muy fuerte y, aparte, atrás de esos productos, pues está toda nuestra historia, nuestra tradición. Entonces, estamos precisamente apoyando mucho como Secretaría de Turismo en este tema tan ancestral y, bueno, pues tan bonito y divertido, ¿no?, que es disfrutar esta realidad, todas estas medidas importantes en Puebla y México. En este evento estuvieron presentes tanto autoridades estatales como mezcaleros, quienes comentaron los beneficios que tiene el Mezcal en cuestión de salud, así como la variedad que pueden encontrar. Vale, bueno, estamos invitándoles a la primera feria del Mezcal y el Pulque, en la Tisco. Nosotros estamos con un expedio en la ciudad de Tisco, uno de los pocos expedios fijos donde se vende Pulque, que es una bebida, como ya todos saben, ancestral. Últimamente ha estado teniendo mucho ahorro por un poco de estar de moda, pero esta es una bebida milenaria, ¿no?, que se remonta a más de diez mil años quizás de producción, no solo en Puebla, sino en la región centro del país. Y a pesar de esto, ha sido olvidada, ¿no?, ha sido demigrada, ha sido vetada en algunos aspectos también, en algunas épocas de nuestra historia. Pero bueno, como parte de un rescate también cultural es que tenemos esta pulquería. El pulque debe seguir manteniéndose viva, vivo, como una forma de consumo de parte de la dieta del mexicano, tanto como mezcal, la tortilla, el maíz. El pulque debe ser parte de nuestra identidad también. Es por eso que esta feria también refuerza esa identidad, ¿no? Nosotros esperamos y, bueno, en el Tisco tenemos este espacio, tenemos pulque natural, venta de tragos y, bueno, para que también se pasen echarse un plan. Finalmente, Valery Barch Aburto, quien es la regidora de turismo, comentó que esperan la visita de diez mil personas y una derrama económica de tres millones de pesos aproximadamente. Dentro de la feria tendremos un mayor número de expositores, estamos hablando de cerca de sesenta, de los cuales veinticinco son completamente productores de mezcal. De estos veinticinco hablamos de un ochenta por ciento de productores del municipio de Atlixco. Cabe resaltar que debido a que en el municipio es reciente esta explotación del mezcal como tal, la mayor parte de nuestra producción se comparte con San Diego La Mesa Tochimilcingo, que es el municipio vecino que tiene mayor cantidad de productores de mezcal. Lo que sucede en nuestro municipio es que cada vez más personas se interesan por la destilación y comercialización del mezcal, por lo cual apenas se comienza a sembrar el agave en nuestro propio municipio. Entonces, la producción es, por así decirlo, un poco compartida con San Diego La Mesa. Es por esto que también tendremos varios expositores de este municipio vecino. Estamos esperando aproximadamente diez mil visitantes en todo el fin de semana, tomando en cuenta que son tres días de feria desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. Y la derrama económica varía un poco, estamos tomando un promedio de a lo mejor unos trescientos pesos por persona, nos hablaría de tres millones aproximados. Obviamente hay familias que gastan más, pero hay también quienes solamente van a lo mejor a degustar alimentos y comprar algún elemento de coctelería, por ejemplo.